amigos diego sánchez de emprende más online y este es nuestro primer vídeo de nuestro curso express cómo hacer publicidad digital en facebook ads si vamos a tener ocho vídeos que se van a estar publicando día tras día donde vamos a ir desde lo más básico hasta algo avanzado para que tú puedas empezar a utilizar esta plataforma de generación de demanda que es facebook una plataforma muy importante para hacer crecer nuestros negocios digitales vamos a tener estos ocho módulos así que te invito a que estés presente en cada uno de ellos porque aunque ya conozcas algunos de los conceptos que vamos a estar trabajando es posible si lo más probable que dentro de cada uno de los vídeos se lancen tips que te pueden servir muchísimo en tu crecimiento bueno en el primer vídeo en este primer vídeo vamos a aprender a crear una fan page profesional en facebook si es lo primero que debemos hacer para empezar con la publicidad digital quieres aprender a crear una fanpage profesional entonces quédate hasta el final de este vídeo muy bien amigos vamos directamente a crear nuestra fanpage porque diego porque debo crear una fanpage toda la publicidad en facebook ads descansa o está fundamentada en una fanpage todos 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 cuando vamos a crear una publicidad en facebook ads necesita crearse sobre una página de facebook una fanpage entonces vamos a crearla es muy fácil aquí ya estoy en mi perfil personal vas a abrir tu perfil personal y vas a crear una fanpage le vas a dar clic acá arriba y vamos a ir donde dice página clic en más página y muy fácilmente vamos a crear nuestra fanpage le vas a colocar un nombre si el nombre vas a elegir una categoría aquí vas escribiendo y van apareciendo las categorías que puedes que puedes elegir si no está debes buscar una categoría que se encuentre allí mira y aparecen las opciones ahí escoges una de éstas y ya le colocas una descripción a tu website vamos a crear una de prueba prueba descripción prueba y vamos a crear la página una vez le das clic en crear página te van a aparecer otros dos campos para añadir tanto la foto de portada como la foto de perfil foto de perfil amigos importante la foto de perfil es esta parte de aquí y necesitamos crear una imagen esta imagen es de 800 x 800 si es una buena medida cuadrada que puedes colocar aquí y importante que sea un símbolo una una letra algo que de primer impacto pueda quedar grabado en la mente de las personas que sea que te sea de retención fácil no coloques texto en las imágenes de perfil no coloques texto si estás creando tu marca personal entonces coloca tu foto allí una foto profesional allí y si es una marca de negocio de empresa entonces coloca el logo el logo de tu empresa no coloques texto allí porque esa imagen de perfil se debe usar para que con algo pequeño y simple pueda causar retención en la mente de los visitantes te voy a mostrar más o menos un ejemplo voy a abrir aquí este icono de páginas como lo estoy manejando en mi fanpage de emprende más online entonces te quiero mostrar y acá acá está mi página y mira ese es el logo de la empresa es el logo de la agencia pero en la imagen de perfil como ves aquí solamente tengo el símbolo de más yo quiero que cuando alguien vea el más se acuerde de emprende más online entonces la imagen de portada si bien es cierto la imagen de acá está si nos permite a nosotros poder crear ahí puedes escribir algunos de tus servicios más importantes puedes colocar más texto puedes colocar una oferta puedes colocar lo que quieras pero recuerda la imagen de perfil un ícono pequeño sin letras una imagen que identifique plenamente tu negocio y acá en la imagen de portada como lo ves acá si ya tienes más espacio para colocar la foto de la oficina algún mensaje emotivo bueno pues tienes más espacio para colocar el texto que tú desees aquí lo puedes ver cómo quedaría en móvil y cómo quedaría en escritorio bueno una vez subas estas imágenes le vas a dar clic en guardar y vamos a ver otras cosas importantes que debes tener en cuenta de tu página la primera es agregar un botón vas a agregar un botón aquí puedes agregar posteriormente el botón de whatsapp míralo aquí está a enviar mensaje de whatsapp o puedes agregar el botón de facebook messenger si tú vas a agregar un chatbot a tu página entonces puedes agregar este botón de messenger incluso el botón de messenger está como predeterminado dentro de la página si tú agregas un botón de whatsapp entonces van a estar los dos el botón de whatsapp por un lado y un botón más pequeñito de facebook messenger al lado de ese botón entonces puedes aprovechar si quieres que te contacten directamente al whatsapp pues le das clic aquí lo agregas y si no si quieres que atienda un chatbot le das clic aquí donde dice enviar mensaje también puedes colocar más información para que cuando le den clic a ese botón sea direccionado a una página la página de tu empresa entonces tú puedes colocar aquí el botón de más información y allí se te pedirá añadir la url del sitio web por ahora vamos a añadir el botón de messenger recuerda que si quieres agregar el botón de whatsapp es necesario conectar un número de whatsapp business no te sirve el whatsapp normal tiene que ser el whatsapp business muy bien bueno se me olvidaba decirte una vez una vez aquí creas el botón de whatsapp te va colocas el número de teléfono en el área donde te encuentras el número del teléfono y te van a enviar un código al whatsapp que posteriormente lo colocas aquí en esta ventana y ya queda enlazado tu whatsapp con tu fanpage muy bien qué más te puedo decir acá esta parte de acá de información es necesario que la completes en tu ubicación tu sitio web un número de teléfono que te puedan contactar enviar el mensaje correo electrónico toda esta parte como lo vas a editar simplemente le das clic a cada uno de los ítems y vas agregándolos si le das clic y colocas tu sitio web colocas tu sitio web aquí y vas y listo entonces http y ya simplemente lo dejas ahí le das x y ya se van agregando estos sitios web muy bien eso es y lo otro importante que debes tener en cuenta es que te invites a tus amigos las primeras 10 o 20 seguidores de tu página debes tratar de llegar a ellos cuanto antes porque esto mejora los anuncios en facebook ads está bien también que crees publicaciones por lo menos 10 días antes de empezar tu publicidad de pago las publicaciones periódicamente pueden ser tres las recomendadas a diario o puede ser por lo menos mínimo una diaria en estos primeros 10 días para que la página pueda tener algún tipo de contenido antes de empezar a crear tus publicaciones digitales con facebook es necesario que la página cuente con un poco de contenido facebook analiza las páginas y analiza las páginas para darle más prioridad en las subastas a nuestros anuncios por eso es necesario que la página también tenga un tipo de interacción no te vayas a obsesionar mucho con los seguidores con todo el movimiento de la página antes de poder hacer los anuncios no es necesario que tengas miles de seguidores para empezar a hacer anuncios pero sí que tenga algún tipo de periodicidad en los post en publicaciones y algunos me gusta por allí aunque sean poquitos y seguidores sean también poquitos es necesario que lo hagas tener en cuenta como un tips adicional para que tus anuncios mejoren muy bien así creas una página ya después de esto ya tienes tu fanpage creada podemos seguir con el siguiente vídeo donde vamos a ver cómo crear un business manager y así empezamos nuestro curso exprés y te invito a que te suscribas al canal que compartas esta información va a ser un curso donde vas a poder aprender desde lo más básico hasta algo avanzado donde empezar a utilizar esta plataforma de generación de demanda facebook es información que puede servirle a muchas personas suscríbete dale clic a la campanita ayúdame a compartir comenta las comentarios para que esta información para llegar a muchas más personas amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chao